...porque yo no estoy de acuerdo con este sistema, porque al final de cuentas perjudica a la institución. Ahorita, por ejemplo, entrada, parece que alguien no quiere que entre a la tesorería. Y como Papá Noel está regalando el agua sin que pague, sin exigir recibo. Entonces eso está para nosotros mal, así nos vamos a desarrollar. Esta nueva voluntad por parte de las instituciones estatales de integrar las zonas andinas en la gestión nacional del agua... ...no se acompaña de un interés por las formas locales de gestión de agua. En realidad, estas agencias oficiales tienen poco conocimiento sobre los derechos comunitarios de agua. Lejos de conceder validez a las normas y formas organizativas locales, se basan en sus propios antecedentes normativos... ...ignorando las prácticas cotidianas de las comunidades en el manejo de agua. Dichas prácticas son apenas evocadas bajo el apelativo... ...usos y costumbres en algunos parágrafos de la ley de agua... ...y vienen autorizadas siempre y cuando no se opongan a la ley. Con la ley que estamos trabajando se mantiene lo que son usos y costumbres. Entonces, para fines, digamos, legales de la institución, el término es comisión de regantes. Para fines de la población como ellos siguen manteniendo lo que es el término de Iacoalcalde. Y probablemente que a medida que pasa el tiempo cambie el término, ¿no? Más van a hablar comisiones regantes que iban con el alcalde. Ya no podemos estar, por ejemplo, a los señores alcaldes, estar castigando con chicotes, con latios. Para eso es que nosotros ya tenemos, este, como se llama, el estatuto y la ley de agua. Paradójicamente, la ley estatal constituye una fuente de poder importante... ...a menudo utilizada en las mismas comunidades. Aquí, a raíz del anuncio de la nueva ley de agua, se produce un enfrentamiento entre la comisión de regantes y las autoridades tradicionales. ¿Están pensando mal de nosotros que nosotros estamos cobrando de repente? Por favor, rompenlo por piñuca y noca a los conscientes, a los caballeros. Estamos trabajando y tenemos ganas de trabajar nosotros. Nunca vamos a hacer los abajos de aquí. Así, en un tercer nivel de conflicto de agua, está la disputa por la autoridad y el poder de decisión. Aquí las batallas desbordan el tema del recurso y cuestionan la legitimidad de los poderes. Mira, don Pedro, de estatuto, toda la vida hablas... Estatuto, no, recién. Unos y canso, mil. Hasta me han dado ese copia también, unos y canso. A ti no te gusta leer, por eso no sabes. No sabes. Por eso no eres... ¿Tú me has elegido? ¿Para qué me quitas el galo? ¿Tú me has elegido? Por eso, te tienes la comunidad religiosa. Vamos a aclarar el asunto de eso. El estatuto te he dado para que tú aprendas a leer y sepa alguna cosa. ¿Qué es tu jerarquía? Tú no eres simplemente un alcalde que debe estar dando cuenta a la comisión. Como en muchas comunidades, amparándose de la ley, se ataca la legitimidad de las autoridades tradicionales. Un cuarto elemento en el campo de batalla del agua es la lucha entre los discursos e ideologías que legitiman las políticas de control hídrico. Distintos grupos de interés formulan o reafirman sus lógicas propias para defender o para disputar ciertas políticas y regímenes de los derechos de agua. Señores suaricuna, que hay guatantin, pacha, sirvii kanakusunchia, lapanchinia, uchi y maná, uchi hatun, tarpu y kukusunchi. Lurula, pajapas, hukuchala chan, hukuchala anchim pacapas, chaymanjasala, pajapas, chaynam chaynaleterme. A veces, maná, kanga, tarpu chisuncho, comisión de reguadiza. En las comunidades, la valoración de reglas, derechos, deberes relacionados con el agua se vincula con sistemas culturales de símbolos y valores arraigados en el contexto local. En Andamarca, se basa sobre una percepción holística donde el agua tiene vínculos con lo espiritual y con una concepción colectiva por la cual el agua es de todos. Lejos de ser una solidaridad romántica, se trata de una estrategia colectiva basada en una lógica de defender una comunidad de agua en los duros contextos geográficos y políticos de los Andes. Las prácticas de gestión del agua son fundamentales, no solo por el manejo del recurso en sí, sino también porque constituyen la columna vertebral de las comunidades andinas. Dicha visión holística del agua viene hoy cuestionada por un nuevo discurso impulsado por políticas neoliberales que busca combatir lo que pretende ser un uso irracional del agua en el país. La normalización de los derechos de agua es el eje central del programa mediante la instalación de una nueva ley de una cultura idrílica supuestamente moderna que pretende, entre otros, la formalización de los derechos de agua. Esto pone en riesgo los derechos locales y propios y permite la transferencia de uso de agua. Hay algunos artículos que realmente van a dar en forma de concesión a diferentes organizaciones financieras o ejecutoras. Lo que se busca es lo que se quiere, lo que este nuevo proyecto busca es que el agua se maneja de una manera digamos apropiada, con una buena administración, con una infraestructura apropiada. Entonces lo que no hace el campesino. No estamos conformes con el trabajo que ustedes están realizando en ese aspecto. Seguramente con el distribuido de agua, sí, pero hay otra obligación que nosotros habíamos encargado justamente porque en manos de ustedes está la cobranza de multa. En manos de ustedes está para que exija los recibos de agua para que arregle su alfalo, su avena. Eso no está cumpliéndose. No está cumpliéndose porque en la caja, en la economía, no hay tanta entrada. Por un volumen de agua que recibe un, digamos, un agricultor de la costa, paga un cierto monto. Y ese monto se maneja la comisión regantes que tiene su cuenta bancaria, que depositan, ¿no? Entonces, acá en la sierra, digamos que la tarifa agrario todavía no se ha aplicado. ¿Por qué? Porque para ellos también primero tenemos que concientizar a la gente en qué momento aplicarlo, cuándo. Ellos también todavía no aceptan. Y no es fácil cambiar una idiosincrasia, una costumbre que viene desde años, ¿no?, de sus antepasados, donde de acuerdo a su ideología ellos dicen, ¿no?, ¿por qué pagar del agua, no? ¿Por qué pagar del agua si es lo que nos da la naturaleza, no? Entonces, ese costumbre es un poquito difícil de romper, pues, ¿no? Es un paradigma que realmente queda en ellos y no se puede romper. Entonces, poco a poco se va concientizando a fin de poder lograr, pues, ¿no?, este cambio. En un artículo publicado en el diario El Comercio, el expresidente peruano Alan García ataca de frente a la mentalidad de la población peruana, al que llama opositorio del progreso y adversario de la modernidad. Según dice, mantienen el país en miseria por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia. Lo compara con el perro del hortelano que no come ni deja comer. Mediante esta alusión, pretende culpar a los campesinos y convencerlos de vender sus tierras y recursos supuestamente improductivos a empresas modernas. En una tierra muy cercana, en el país de Hortelanalandia, viene ocurriendo lo siguiente. Señores hortelanos, no duermo por la situación de pobreza en la que se encuentran. Ah, no, 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 pero no se aflijan. Les voy a ayudar. Gracias, señor inversionista. ¿Qué puede hacer por nosotros? Para que Hortelanolandia salga de la pobreza, debemos explotar todos los recursos naturales y darle valor monetario. Por ejemplo, a las tierras. La única forma de darle un valor a estas tierras, ociosas que ustedes tienen en sus comunidades, es que me las vendan. ¿Cómo dice? ¿Ociosas? Se equivoca, señor. Nuestras tierras no son ociosas. Están en descanso. Las dejamos así para que se recuperen y vuelvan a ser fértiles. ¡Ah! ¡Eso es lo que creen! En verdad, ustedes, las comunidades, tienen abundante tierra ociosa que no usan. Y no la usarán nunca, porque no tienen tecnología ni dinero para hacerlo. Usted dirá lo que quiera, señor. Pero la Pachamama no es para venderla. Y aquí vivimos nosotros. No, 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 campesino. No tienes formación. No tienes dinero, money, plata, chidilines. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso vas a poder exportar algo? Dime. Un momentito, señor inversionista. Yo solo quizás no pueda. Pero organizándonos como más campesinos, sí podremos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso ni lo sueñes! Ya están saliendo las normas que me favorecen a mí. ¡Ja, ja, ja! Mejor véndeme tu tierra y quizás te dé un trabajito por ahí. La ley de todas maneras sigue saliendo para privatización. Es decir, no va a ser que yo no sé, que etcétera, que yo, porque tengo que pagar la empresa que privatiza el agua, no va a decir, pobrecito, bueno, no vayas a la fe, no va a decir, pues. Si no, esto es tu ración y para tal hora y tal hora. La raíz de este conflicto descansa sobre el valor atribuido al agua. ¿Es un bien económico o sociocultural? Se enfrentan dos modos. Aquel que depende de la racionalidad del mercado y aquel gobernado por principios no mercantiles y por las reciprocidades sociales. Los valores económicos y los valores sagrados se erigen como representaciones antagónicas. La politización del agua no solo tiene relación con el control sobre el espacio y la producción, sino también sobre el control de los valores. ¿Puede privatizar? ¿Se puede privatizar, señorita? Bueno, yo también digo yo. Cuando privatiza, ya prácticamente está, todo solo está fregado ya. Tienen que comprar ya, con plata ya tengo, igual esto conmigo en la costa. Ya no va a ser gratuita. El costumbre ya, olvidarán, pero ya cuando ya comprando agua ya no se puede hacer el costumbre. Ni alcalde va a ser, ya no va a ver. Ya se compra más que uno de autoridades que tienen que vender. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo vas a ocupar para regar agua? ¿Una hora? ¿Medio día? ¿Un día? ¿O dos días? ¿Un cuarto de hora? Todo va preguntando si con eso van a dar con recibo para agua, va a regar pagando. El agua es poder. Y por el agua hay luchas. Los conflictos son inherentes a la gestión del agua. Ahorita mismo te voy a mantener al bote, por hablar con jodeces, mira, aprende a respetar al hombre. Acá estoy con el galón. Por eso yo estoy diciendo, por favor, pido a cada uno de ustedes. Hemos visto que surgen niveles distintos y estallan tanto en el interior de las comunidades como entre las comunidades y los actores externos. Pueden contribuir a la construcción de las comunidades, como también amenazar a desintegrar los sistemas colectivos. Las luchas por el agua revelan no solamente la naturaleza inherentemente política del agua, sino también sus significaciones culturales, de identidad, el derecho de autoidentificar los problemas y las soluciones, las normas y formas de existir como comunidad. La última década se caracterizó por la ofensiva neoliberal en la cual los discursos dominantes tratan de desarraigar los derechos de agua de su entorno local para uniformizarlos y monetarizarlos. Bajo premisas de eficiencia y racionalidad, las reformas de agua propuestas son presentadas como neutras y como científicas. Sin embargo, involucran modificaciones drásticas en los sistemas locales de gestión de agua. Está implícita la suposición de que los pueblos deben renunciar a sus orientaciones culturales y sus formas de organización si quieren progresar. En realidad, a través del agua, es la lógica de gestión colectiva de manejo de un territorio que es cuestionada. La pérdida de la autonomía local sobre los mecanismos de recreación de derechos de agua lleva a la destrucción del sistema. El agua, columna vertebral de la comunidad, el agua es también un elemento altamente movilizador y potenciador capaz de impulsar movilizaciones a la hora en que las convivencias colectivas se vean amenazadas. Este agua, esta sequía, desde ancestros de nuestros abuelos y abuelos habrán trabajado nuestra sequía. ¿Para qué? Para dar vida. Han hecho con su propio peso, con su propia mano. Han hecho desde cuándo, desde dónde viene esta sequía. Por eso, valoramos. A veces, si me interconecta, huichumullaban, Estado, claro, nos viene ayuda. Pero, a veces, la gente piensa ya, con ese cemento nos va a privatizar. Algunos piensan eso. Pero, en sí, el pueblo, estamos unidos. Y no, la privatización, no creo que vamos a permitir. El pueblo, estamos unidos. No, 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 no. El gran desencuentro entre el Estado y las comunidades se expresa de manera profunda en la gestión del agua. Buscando defender y generar sus propios referentes organizativos y normativos, las sociedades andinas cuestionan los discursos políticos y legales de los Estados y de muchas de las agencias internacionales para gestionar el agua. De múltiples formas, las familias campesinas reclaman tanto su derecho a la igualdad como el derecho a ser diferente. Por un lado, hay una demanda general de mayor justicia y equidad en relación con la distribución desigual de agua y poder. Y por otro, hay demandas para que la gestión interna se base en decisión autónoma de derechos y principios localmente establecidos. El agua tiene que estar permanente, justamente es nuestra ley interna que hemos formado y a la vez nuestra comunidad comprende y a la vez es costumbre, costumbre de nuestros abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!